No, no, a ver, que yo no quería abrir esto. A ver, un segundito, el... Ok, sí, vale, perfecto, ya está bien. Me llamo Iván Sánchez, soy impresionador productoral en el estudio de típica avanzada de Cataluña y hablemos de Sonic. Además del erizo azul, Sonic Hedgehog es una proteína que se encuentra en nuestro cuerpo y su función es reactivar la ruta de señalización Hedgehog. Esta es una de las muchas líneas biológicas de comandos que tenemos programadas, pero a veces dan errores y surgen problemas graves. Y en el caso de Hedgehog, se ha comprobado que si da error, conlleva el desarrollo de varios tipos de cáncer. Pongamos el siguiente ejemplo, cuando eres niño, jugas a la consola toda la mañana, hasta que tu madre te dice que te dejes la Nintendo y que salgas a la calle. Pero cuando eres adulto, a veces te pasas jugando y te olvidas hasta de dormir. Algo así pasa con Hedgehog. Esta ruta regula crecimiento y la diferenciación de células madre durante el desarrollo embrionario. Y cuando eres adulto, tiene algo de actividad, pero si por cualquier razón adquiere mucha, hará que la población de células crezca y resultará en un cáncer. Y aquí el error principal es la sobreexpresión de Sonic, lo que sobreactiva a Hedgehog. En ese caso, lo deseable sería que viniera tu madre a decirte que pararas de jugar. Y es un poco lo que buscamos. Queremos encontrar fármacos que puedan inhibir la actividad de Sonic y de esta manera controlar el cáncer. Pero para que la madre aparezca, primero hay que estar jugando. Dentro de las proteínas, Sonic es una edición coleccionista. No es fácil obtenerla por los métodos actuales. Y en consecuencia, difícil de estudiar para la búsqueda de fármacos inhibidores. Y aquí entra el proyecto. Queremos diseñar una ruta de síntesis que nos permite obtenerla fácilmente para que los científicos podamos estudiarla. La idea es aplicar técnicas de síntesis química de proteínas. Es un poco como montar tu PC por partes. Una proteína es lo que químicamente se llama un péptido. Una gran molécula formada por la repetición de otras más pequeñas, los aminoácidos. Con la técnica de la síntesis de péptidos en fase sólida, somos capaces de unir los aminoácidos uno a uno. Con esto lo que obtenemos son fragmentos. Es decir, no podemos montar el PC así, pero podemos obtener una gráfica, una CPU, una RAM y todo lo demás. Y para unir estos fragmentos, usamos una reacción muy eficiente llamada ligación química nativa. De esta manera, esperamos el capaces de obtener nuestra copia de Sonic y poder jugar con ella. Esto dicho así parece muy sencillo, pero no lo es. Para cada paso hay que optimizar las condiciones y ligar con los problemas que van apareciendo. Pero el caso es que los científicos nos gustan los retos. Y también nos gusta jugar. Queremos que todo el mundo pueda jugar. Porque contra más juguemos y contra más cooperemos, antes ganaremos esta partida. Yo investigo. Yo soy CSIC. 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 Gracias por ver el video.